Música Vale, entonces, este año vamos a ver la asignatura de VECA que es backend, tecnologías de código abierto pero vamos a hacer un cambio de planteamiento un poco, es decir, hasta ahora fijaros que tanto las primeras o a PAU, yo las orienté más primero a arquitectura, que es muy importante vais a ver que lo más importante es entender las arquitecturas porque si no se nos va a ir de las manos, ¿vale? y ahora lo que va a hacer es orientarlo al revés el objetivo final es que hagamos una aplicación completa ¿vale? full start y entendamos todos con perfección es decir, que dices, yo no voy a tocar todas las tecnologías, pero lo que yo toque ¿qué hay que hacer? que sea la propia aplicación, mi manual de documentación, y yo dice vale, quiero tocar esto, leo primero la aplicación la aprendo a leer y una vez que la aprendo a leer, manejo esa tecnología resuelvo el problema y me voy a otra cosa ¿lo veis? tienes que hacer algo más ágil entonces, ¿qué hemos buscado? hacer un full stack completo ¿eh? donde tenemos, por una parte, un frontend que lo hemos hecho en Angular ¿vale? entonces, evidentemente ya es una aplicación completa en Angular y hay que mirar muy bien cómo hemos hecho la arquitectura de Angular pero bueno, como esta arquitectura es una recomendación de propio Angular pues todos hacemos más o menos la misma ¿vale? luego, por otra parte evidentemente es una aplicación completa significa que tenemos seguridad y por lo tanto tenemos que ver cómo funciona esto de JWT de acceso al token de loguearse con una aplicación de verdad ¿vale? dos ¿qué hemos manejado? manejamos tres servicios dos de ellos están hechos con Java Spring y son distintos uno está hecho con síncrono y el otro con asíncrono uno está hecho con Postgre y el otro con MongoDB lo que yo buscaba que en esta aplicación es que hagamos una aplicación completa donde se toquen muchas tecnologías a la vez y veamos que podemos coexistir ¿vale? entonces he intentado que haya una representación de cada parte en cada una de ellas ¿vale? entonces tenemos dos backend que son dos servicios dos APIs uno hecho, les digo con síncrono y otro hecho reactivo uno va con Postgre y otro va con MongoDB y luego tenemos otro API que va con Python ¿vale? entonces Python hemos elegido FastAPI como framework de cliente o librería de cliente de API REST y bueno hemos elegido distintos librerías ¿vale? ya veremos un poco las que hay en el mercado y demás y evidentemente manejamos todo base de datos no quiero decir una tercera pero bueno una es tipo SQL y otra es tipo no solo SQL así vemos los dos tipos de base de datos yo creo que es bastante representativo ¿eh? entonces ¿el objetivo qué es? si sabéis entender esta aplicación podéis hacer cualquier aplicación web prácticamente si esta la conseguís entender bien dice vale ya me puedo enfrentar a cualquier cosa estamos haciendo la aplicación web que echar cuentas vamos a tocarla 35 personas puede llevar un calibre de muchísimas horas de desarrollo y vais a ver que va a funcionar todo va a funcionar bien y dice vale pues si yo me puedo enfrentar somos 35 nos enfrentamos a esto diciendo ya no hay nada que se elimine esto es mucho más que cualquier trabajo que podáis hacer de máster no podéis llegar a este nivel ¿eh? porque no tenéis tanta capacidad de horas ¿vale? es un tema de capacidad de horas ¿no? que tenemos entre todos entonces ¿cómo lo tenemos organizado? fijaros tenemos una aplicación que hemos dicho la de interfaz de usuario que la hemos hecho con Angular ¿vale? este va a atacar en principio a tres servicios ¿vale? a tres servicios uno repito que está hecho con Python este año lo hemos hecho síncrono ¿vale? por no meter ruido de un Python asíncrono ¿vale? y la arquitectura que hemos utilizado es arquitectura hexagonal vais a ver que es una hexagonal simplificada pero es arquitectura hexagonal y por lo tanto el centro de todas mis dependencias es el modelo de datos no mi base de datos ¿lo veis? vale esta de aquí está orientada a tratar el soporte de cliente es decir este de aquí API me va a dar servicio para lo que sería el soporte de cliente de la página web por ejemplo que a través de la página web hagamos un crédito a la compra compremos opinemos sobre productos vea las últimas novedades haga una queja haga una devolución de una compra online es decir todo ese proceso que haríamos atendiendo al cliente sería este API Red vale este tira de cual el que hemos llamado Core que este lo que haría es el tratamiento en tienda este sería el API que da respuesta a los empleados que es el software que está en la tienda del TPV que es un punto terminal de compra cuando habéis ido a Zara y vas a pagar hay un terminal ahí pues ese terminal daría este servicio que es crear un ticket hacer la compra marcar dar de alta a los clientes y demás vale y este de que tira de otro hacia redes que este es el que hace el tratamiento de usuarios su única función es gestionar usuarios cuando tú te logueas haces autorregistro tirarás indirectamente de este para loguearte y te darás de alta y harás tus servicios aquí ¿lo veis? vale una recomendación es que cada servicio tira de sus bases de datos entonces este tira una base de datos que es de tipo MongoDB este tira otra base de datos que es de tipo MongoDB pero esta es reactiva y este es MongoDB síncrona así vemos cómo funcionamos con base de datos reactivas y base de datos síncronas ¿vale? y este tira de Postgre que es en este caso vamos a trabajar con síncrona para que veáis cómo funciona ¿vale? evidentemente aprovecho ya que monto un MongoDB lo he montado en un servidor y lo que hago es tirar dos bases de datos distintas tpv y tpv2 ¿lo veis? pero al final cada servicio de tira de su base de datos no no recomiendan que dos servicios tiren de la misma base de datos no se recomienda ¿vale? ¿qué me falta ahora? atacar APIs que no sean mías porque ahora claro yo tengo un control sobre estas APIs ¿qué tenemos que hacer? atacar a otras APIs que no sean mías para aprender ¿qué hemos incorporado? pues por ejemplo aquí vamos a atacar al API de GitHub ¿vale? ¿para qué? por ejemplo cuando alguien se queja de la aplicación encuentre un error en la propia aplicación podemos dar de alta una queja dice oye mira que esto ha fallado eso en qué se va a convertir en GitHub en un issue para que el equipo de desarrollo lo solucione automáticamente pero lo hacemos que el que tenga el problema lo pueda publicar en GitHub automáticamente sin saber de qué va esto de aquí atrás ¿lo veis? entonces vamos a aprender a cómo atacar a GitHub además también vamos a dar avisos a un grupo de Slack pero no atacamos Slack como aplicación sino como su API Res Slack también tiene un API entonces vamos a atacar Slack para hacer publicaciones automáticas por ejemplo cuando al final del día los empleados hagan el cierre de caja pues vamos a mandar un mensajito a Slack que donde están los jefes lo que sea que van viendo cierre de caja facturación realizada ese día o los problemas que pueden haber surgido ahí ¿lo veis? entonces vamos a hacer publicaciones ¿para qué? para que veáis cómo atacar a dos APIs que no son mías y cada API es un mundo entonces dice vale pues ya veo cómo veis cómo va esto al final vais a ver que todo es muy parecido cuando ya manejas tres APIs tuyas más dos APIs que no son tuyas dice vale ya entiendo esto de qué va ¿vale? evidentemente no lo podemos enfrentar todos a todos es decir no podéis tocar todo porque si tocáis todo hace falta muchísimas horas ¿qué vamos a hacer? que cada práctica va a tocar un trocito de la aplicación tenéis la aplicación a vuestra disposición para ver cómo lo hacen los demás ¿vale? entonces no todo el mundo ataca a la API de GitHub sino un enunciado de práctica va a atacar a la API de GitHub entonces tú lo quieres ver ¿cómo lo hace él? pues lee su código y para ti es tu manual ¿entendéis? entonces ¿qué va a ocurrir? que depende de qué te toque te puede tocar en esta zona y por lo tanto vas a trabajar más con base de datos postgre tipo síncrono y aquí veis que vamos a utilizar tres capas como arquitectura y aquí la capa y aquí es arquitectura hexagonal pues bueno pues yo manejo una arquitectura de tres capas como la entiendo sé meterle mano a esto ¿lo veis? si te toca más la gestión de tienda que está la mayoría de prácticas que vas a trabajar con programación reactiva y con una base de datos reactiva pero vamos a ser flexibles es decir si alguien dice es que a mí lo reactivo me está costando demasiado dice bueno pues programalo síncrono porque es compatible que bueno pues mi práctica la hago síncrono ¿vale? en ese sentido tenéis cierta libertad de decidir cómo tecnológicamente os queréis enfrentar yo ahí no voy a ser tan exigente lo importante es que si me apuestas por síncrono lo hagas todo síncrono lo hagas bien si apuesto por reactivo lo hagas reactivo y lo hagas bien ¿entendéis? ¿vale? he dejado aquí un core 2 ¿le veis este core de Python? lo he dejado aquí porque dice bueno también quiero ser algo más flexible digamos que me pueda adaptar es decir si a él le toca algo de tienda ¿vale? de gestión de tienda y dice joder es que a mí me hace mucha ilusión hacerlo en Python porque me gustaría hacerlo en Python entonces puedo montar otro API que es en Python y atacas aquí tú lo desarrollas aquí ¿lo veis? es decir puedo ser flexible de que dice joder a mí me hace ilusión echa un paito o alguien me dice no, no yo quiero trabajar sí o sí con Spring digo vale pues ya procuramos que te toque algo de Spring ¿entendéis? entonces aquí voy a ser flexible si alguien tiene una predicción especial me lo dice antes del sorteo y buscamos del sorteo algo que esté relacionado con ello ¿vale? lo que yo veo más importante a mí esta aplicación claro todo esto está ya el núcleo está implementado la seguridad está implementada y lo más básico está implementado porque si no claro no podemos empezar es cuesta mucho empezar una aplicación web ¿qué ocurre? que todo lo he hecho yo ya está todo funcionando ¿vale? está desplegado está funcionando lo que quiero es que aprendáis a coger y decir bueno ¿cómo me tomo algo tan grande como esto? que aprendáis a leer el código y adaptaros ¿vale? te he quitado la cabeza es que yo no sé Python tío pruebas si empezamos a hacer test y vamos probando aprenderemos y quitar el miedo a que le podáis meter mano a una aplicación de este calibre y a esto no pase nada y no va a pasar nada ¿qué es lo más importante? ¿se acordáis del flujo de trabajo que hacíamos en APAO? aquí vais a ver lo importante que es hacerlo bien porque somos 35 y no nos podemos pegar entre nosotros ¿lo veis? entonces aquí ya no vale ¡ey! me he equivocado con el flujo de trabajo me he cargado la raba de desarrollo de no, no perdona es que ya es un código complejo y ya tenemos problemas nosotros con mi propio código para que alguien me toque algo que no toca ¿entendéis? entonces el flujo de trabajo lo tenéis que recordar y hacerlo bien pero bueno ya lo habéis hecho en ingeniería web y lo habéis hecho en APAO en APAO no tenéis casi colisiones porque era muy independiente pero habéis manejado todos un proyecto aquí es un proyecto de verdad si alguien coge este y me hace cosas raras aquí le va a afectar al de Python que no tiene nada que ver con él ¿lo veis? y luego aquí las pruebas son muy importantes porque como veis probar esto no es una tontería dices es que ¿cómo hago yo una prueba aquí? ¿qué tengo que montarme esto? no lo que vamos a hacer es evidentemente las pruebas los test vamos a hacerlos con mock ¿vale? entonces probaremos esto pero de este ataque tendrá que ser un mock porque si no me voy a mover loco ¿lo veis? pues yo te puedo lanzar un test de una API sin tener los otros APIs arrancados luego ya haré la prueba de integración final que es que vale monto todo en la máquina local y empiezo a jugar con la aplicación que vea que todo va a ir ¿lo veis? entonces es grande ¿eh? que intentéis abarcar todo es complicado a mí se me va de la cabeza ya yo ya no yo no la pillo realmente yo sé que está bien estructurada porque cuando me tiro dos semanas a tope la vuelvo a entender ¿vale? y ya sé dónde meterle mano que hay que aprender a leer el código es mi mejor manual ahora mismo ¿vale? entonces ¿cómo le hemos orientado? repito tengo dos grandes módulos el módulo orientado a atención del cliente que es el que yo voy a hacer hacer la gestión de todo lo que haría en la página web contra el cliente y el módulo que yo llamo de tienda que es lo que haría el empleado que está en la tienda para hacer los cobros de las cosas que tú compras ¿lo veis? tenemos dos grandes módulos más el módulo compartido que sería el tratamiento de usuarios que es el que se ha apartado que es el que gestiona los token el API key me lo da yo con esto ya me lo veo por todas partes ¿lo veis? vale entonces la tenemos aquí desplegada ¿qué ocurre? que claro tenemos una versión gratuita ¿vale? entonces a veces tardó un rato en arrancar porque claro como está gratuita Heroku en cuanto pasa media hora que no utilizas me desmonta la aplicación y luego cada vez que la monto tarda media hora en montarse digo media hora perdón tarda como 40 segundos en montarse ¿vale? entonces fijaros que tengo la visión general de la aplicación y lo primero que tenemos que hacer es entender la aplicación para saber dónde le puedo meter mano ¿eh? fijaros esta sería la aplicación principal donde es pública ¿eh? aquí cualquiera podría entrar sin loguearse ¿eh? y vais a ver que empieza a tener opciones aquí que tiene que aparecer como las novedades ¿no? de la venta de lo que fuera novedades de artículos va a ser tipo carrusel ¿vale? entonces ¿aquí qué tendríamos? pues aquí tendríamos consejos pues son las ofertas lo más popular o las novedades entonces ahí le va a tocar hacer esto aquí no hará no va a funcionar aunque yo le dé ofertas no me aparecen aquí las ofertas ahí le tocará hacerlo ¿vale? las 5 recomendaciones top 5 ¿veis que aquí tengo un carrito de la compra? entonces cuando le doy aquí ves que ahora hay 3 artículos bueno está simulado pero al que le toque el carrito de la compra tendrá que meter artículos y aquí aparecerán los que tienes ahora de momento no me he logueado todavía ¿vale? me voy a loguear y tenemos 2 cuentas la 66 es la de cliente y la 6 la de administración o la de la de tienda entonces le ataco a un 66 repito ahora va lento ¿por qué? porque esto hay que tirar de lápiz res de usuario para loguearte como ahora Aerocu me la ha desmontado ya digo tarda 30 segundos en lanzarlo y una vez que la tiene lanzado te lo mantiene realmente va bien pero bueno se tira un ratito ahora ¿vale? entonces recordar que 66 en la de cliente y la 6 en la de tienda que es la de administración ¿vale? entonces ya estoy en cliente y ves que ya aparece mi nombre que me llamo cliente me puedo salir o puedo empezar a manejar cosas ¿qué puedo manejar aquí? ves que puedo configurar mi cuenta votar los artículos que yo he elegido esto es hacer un pedido online hacer una devolución hacer una queja o una pregunta al soporte técnico porque no sé cómo funciona algo entonces cada una de estas cosas son enunciados de prácticas ¿vale? entonces todos los que vais a tocar todos podéis tocar angular seguro porque vamos a hacer un desarrollo top down es decir primero vamos a hacer interfaz gráfico de cómo lo vas a resolver y luego ya decidirás aquí API tenemos que atacar y tocar esas APIs para resolver ese problema ¿lo veis? ¿cómo va a ir? ¿vale? entonces no está resuelto igual que el carrito no está resuelto por ejemplo tengo algo un poquito resuelto que es aquí quejas yo me voy a quejas y me aparecen las quejas que yo tengo en principio veis que no tengo ninguna queja ¿vale? podría crear una queja entonces le das aquí y dices vale pues estas son quejas de que un artículo crees que no está bien desarrollado entonces podríamos poner aquí un artículo por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 digo la descripción de la queja ¿no? pues no me gusta ¿vale? no es que haga una devolución es distinto simplemente es que quiero quejar de un artículo no tiene calidad suficiente ¿vale? y le das a crear la queja ¿qué ocurre? que evidentemente te estás poniendo la referencia de un artículo ¿no? tendrá que probar en el core del otro que ese artículo existe porque si no esto no tiene sentido entonces ves que abajo te da un aviso de error te dice oye mira que el artículo este no existe y no te deja progresar ¿qué está tirando? de un API al otro API para comprobar que ese artículo existe ¿vale? y ya ponemos en un artículo que sé que existe que es 84 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 17 creo la queja y la queja se crea ¿vale? ahora la puedo ver cuál es mi queja ¿vale? o la puedo borrar son mis quejas pero yo eso puedo borrar mis quejas no las quejas de los demás todo esto es las quejas que he creado yo con lo que me he logueado aquí de este cliente si yo era entrado con otro cliente estas quejas no se podrían ver porque no las puede gestionar ¿vale? si te toca esta aplicación ves que he hecho un poquito para ver cómo va ¿no? si te toca este que tienes que hacer tú que punto de vista de la gestión de la tienda pues sale y ve esta queja y tienes que contestar oye mira vale recogida la queja nos vamos a poner en ello le tendrás que decir algo al cliente ¿vale? bueno pues veis que aquí hay muchas opciones que os va a tocar alguno de vosotros puedo salir y ahora voy a entrar con una cuenta de administración 6 6 siempre la clave es 6 ¿eh? entonces entro como administración de tienda ¿qué ocurre? que ahora tengo filosofía de que esto estoy en la tienda bueno pues ya os seguís haciendo un poco como es esta aplicación lo primero que tiene que hacer un empleado cuando llega a la tienda es abrir la caja ¿vale? entonces ves que la caja está cerrada para poder hacer una compra o cualquier cosa ¿qué tengo que hacer aquí? venían aquí me voy a caja y la tengo que abrir y ya he abierto la caja en este momento ya puedo empezar a comprar ¿vale? ves que hay muchos métodos de localizar un artículo ¿vale? pues una es aquí poniendo el código de barras pero como es un poco incómodo he hecho este que lo que hace es es un filtro de búsqueda le pongo parte del código le doy a buscar y si no pongo nada te busca todos los artículos y ves que me salen aquí elijo uno este de aquí y me añade al carrito a la compra del ticket normalmente ¿cómo funciona? con un código de barras tú vienes con el código de la pistola vienes al artículo pinchas y reconoces el artículo y te le añade el carrito a la compra ¿lo veis? ¿qué te permite hacer? bueno, pues añadir carritos valores y demás yo puedo elegir otro vamos a elegir 3 por ejemplo lo puedo poner negativo porque puede ser una devolución ¿vale? el tío me viene con algo y se lleva con algo yo en un ticket le hago todo ¿vale? puede ser negativo puede ser positivo si evidentemente veis esto de aquí es que se lo entrego físicamente ¿vale? se lo entrego físicamente entonces un momento dado vamos a hacer un ticket sencillo este de aquí dice, vale, pues ahora ya lo voy a pagar le vas a pagar dice, ¿cómo lo pagas? y dices, bueno, pues con dinero te pone lo que le debes hasta que no le ponga la cantidad no te deja pagar ¿vale? le pagas ¿y qué hace? te lanza un ticket que es el que yo voy a imprimir ¿vale? este es el que yo lanzaría a la impresora una impresora de tickets es una impresora normal y corriente simplemente que tienes un formato especial de papel y se lo lanzas le imprime y te lo da ¿lo veis? vale, pues viene con su código de barras los artículos precio total y demás entonces, claro vuelvo aquí y dice, bueno voy a hacer otra voy a hacer otro ticket más complicado por ejemplo en este caso este artículo no se lo entrego porque no lo tengo en stock pero él me lo pide entonces esto es como una petición una reserva entonces a uno puede ser repito, negativos te da igual pues entonces la devolución ¿vale? pues es positivo y demás le damos a pagar y te dice cuidado que hay artículos que no se entregan y no tengo registrado el teléfono del señor porque le tengo que poder avisar de alguna manera ¿vale? entonces aquí dice bueno, pues el señor es este creo que era el 3 vale ¿veis que aquí le puedo buscar? me da el teléfono y le busco si está registrado si no lo tengo que registrar ¿lo veis? esto no funciona del todo porque yo no no estoy atacando a la PIRES pero al que le toque tendrá que mejorar esto y hacerlo bien vale ahora ya vas a pagar y dices bueno, pues ¿cómo le voy a pagar? pues por ejemplo 10 con tarjeta le pago 55 en metálico ¿vale? y me deja pagar pero es que la cuenta total son 77 pero realmente él se lleva físicamente 50 euros nada más entonces yo como poco le obligo a pagar lo que se lleva físicamente y lo que no se lleva bueno, ya lo pagarás cuando vengas ¿vale? te deja opciones le damos aquí a pagar y ves que ahora el ticket es un tanto distinto ¿vale? aparece que ya pone reserva porque no me la has pagado por completo dice me has pagado 65 me debes todavía 12 ¿vale? te dice que tienes un artículo pendiente de entregar ¿lo veis? y te dice que este artículo veis que pone una N de no entregado para que no quede duda que es lo que te entrego y que es lo que no te entrego ¿vale? y ahora viene un código de QR ¿para qué? para que él pueda acceder a esta página web y pueda hacer un seguimiento de cómo va su pedido él podrá acceder y decir mira tu pedido está pedido a proveedor tu pedido ya está en tienda pues viene a recoger o tu pedido ya está entregado ya lo recogiste alguien lo ha recogido ¿lo veis? entonces ya te aparece el código QR para que puedas hacer un seguimiento pues alguien tiene que hacer este seguimiento ¿qué se trata? que tú hagas algo con una página web que accedas aquí y tal código QR como veis simplemente es información no es nada más entonces aquí te dice lo que está poniendo pues un enlace ¿lo veis? ¿qué más podemos hacer con la aplicación? bueno pues en un momento dado podríamos cerrar la caja entonces te dice la caja y te dice vale mira y dice mira has vendido 107 euros en caja ¿qué te tocaría hacer? abrir el cajón contar el dinero y comprobar que no falta dinero que es el proceso de cierre caja que se hace al final del día ¿lo veis? pero claro tú cuentas y dices tío pues no hay 107 ha desaparecido dinero pues claro tienes que poner lo que hay de verdad que pues he contado 100 euros no sé lo que ha pasado tú aquí vas al latáfono y dices mira con el latáfono has vendido 10 euros pero tú consultas al latáfono si realmente ha habido 10 euros de transacciones y dices pues no hay 10 euros hay 20 y dices vale pues voy a poner la verdad 20 y dices vale pues aquí ha habido que he marcado el latáfono cuando yo pensaba que me he equivocado en alguna modo ¿lo veis? y aquí ponemos un comentario indicando que lo que tú sospechas bueno pues espero que me he equivocado y tal tal y esto es un cierre de caja ¿vale? entonces una vez puesto comentario cerramos la caja y la caja puede estar cerrada una caja cerrada no puede hacer muchas operaciones yo no puedo hacer una compra de ticket con caja cerrada ni puedo hacer una devolución con caja cerrada normalmente lo abres a principio del día pero yo sí puedo hacer la gestión de artículos meter un artículo nuevo en tienda hacer un pedido online de proveedores no tiene que ver con la caja entonces hay operaciones que puedo hacer y aquí están todos los anuncios de vuestras prácticas por ejemplo de caja hay movimientos de caja aquí en gestión de recibos generar facturas hacer presupuestos dar vales o aquí en productos puedo dar de alta un producto nuevo una familia de artículos por ejemplo artículos que esto está implementado este dice los que hay ves que esto es un filtro ¿lo veis? entonces yo puedo poner si hago esto busco y que me vuelve todos los artículos que ahora mismo están dando de alta o puedo meter un filtro mira una descripción que tenga una Z le doy a buscar y me salen los artículos que tengan una Z o que el stock sea menor que 7 le das a buscar y solo salen los partículos que tengan Z y con stock menor que 7 ¿lo veis? es un filtro genérico puedo borrar todo el contenido y voy a buscar ¿lo veis? puedo añadir aquí un nuevo artículo o puedo editar cualquier artículo y cambiarlo o puedo ver lo que hay que he intentado que haya código representativo de todo lo que podéis llegar a hacer para que podáis un montón de buscar porque al principio cuesta y dice ¿cómo hago esto? y dice bueno pues mira artículos y dice vale pues si yo voy a hacer la gestión de pedidos ya tengo una referencia de cómo se hace un CRUD a nivel de Angular y a nivel de API REST ¿lo veis? entonces simplemente es intento adaptarme ahí para adaptarlo a mi problema concreto ¿vale? entonces he picado trozos de código que sea como una representación lo que hay que hacer primero es entender la arquitectura saber navegar por la aplicación ¿vale? es este trocito que está haciendo él lo miro lo entiendo y yo lo intento reproducir ¿vale? código es de todos entonces siempre podéis mirar el código que os dé la gana es decir aquí hacer copy paste en una zona y cambiarlo es legal ¿entendéis? lo único que no es legal es que localicéis el código implementado el año pasado para un alumno y copy paste y lo pongáis este año es lo único que no es legal ¿vale? pero cuidado chicos ya diré yo que con los commits se ve mucho más de lo que parece muchísimo más de lo que parece ¿eh? no tentéis la suerte ¿vale? ¿lo veis como va? y bueno tenéis ejemplos y demás y claro cada uno de estos es un enunciado cada enunciado es un mundo ¿eh? por ejemplo claro este por ejemplo es el manejo de la dedicación de IVA trimestral bueno pues cada enunciado tiene un enunciado ¿dónde han tenido los enunciados? ¿vale? ¿dónde están los enunciados? pues si nos vamos a guijar vale repositorios vale aquí tenemos todas las prácticas es decir esta práctica la veis VETA TPV es donde tenemos todo el enunciado y vamos a hacer la gestión nosotros es decir aquí tenemos un proyecto aquí tenemos el enunciado digamos veis que tengo las cuatro flags de los cuatro claro tengo que tener cuatro aquí desplegados si subís algo y falla falla los test os va a salir en rojo entonces claro pero ya tenemos cuatro APIs que mantener ¿eh? cuatro APIs bueno tres APIs más el frontend son cuatro aplicaciones que hay que mantener ¿vale? si tú has tocado esta nada más preocúpate que esta no se ponga rojo si no has tocado el resto no va contigo ¿lo veis? vale entonces aquí te dice que son los cuatro repositorios claro que hace falta cuatro repositorios el de Angular el de Usuarios el de Core y el de soporte de cliente ¿eh? te dice cómo desplegarlos te da ayuda contextual y aquí tenéis enunciado a la práctica ¿vale? los enunciados varios están en la wiki si vamos a la wiki tendríamos todos los enunciados posibles ¿eh? he hecho 35 ¿vale? de este enunciado que tiene un nombre de enunciado ves que aquí hay un autor en la cuenta de GitHub y el usuario que hace los commit porque cuando hacéis un commit aparece un nombre de usuario ahí y yo me vuelvo un poco loco a veces porque como no voy haciendo las cuentas quiero saber cuando vea un nombre de un commit de cualquier commit quiero saber quién es que lo ha hecho entonces tenemos que tener un poco rastreado quién hace qué ¿lo veis? entonces aquí hay un pequeño enunciado que intentéis entenderlo si no tenemos ahora una semana para ajustar este enunciado ¿lo veis? tenéis todos los enunciados ¿eh? están los 35 en principio he intentado explicarlo lo más posible pero si no lo ampliamos para que entendamos todos ¿lo veis? vale ¿qué vamos a hacer ahora? primero antes de hacer nada tenemos que entender la aplicación lo que está hecho situárnoslo con ella lo que puedo hacer lo que no puedo hacer sobre todo porque si no para meterle a mano una aplicación o me sitúo yo un poco en ella o es imposible ¿vale? entonces lo voy a hacer desde el punto de vista solamente de usuario es decir vais a atacar a Roku tenéis ahí la ruta la teníamos aquí arriba la veis atacamos a Roku está desplegada y la vamos a atacar a ver cómo funciona la aplicación espero que lo soporte somos 17 pero es que Roku no me falle ¿vale? y simplemente es situaros moveros con ella para podernos situar de cómo se hace la aplicación ¿eh? y a la vez que hacemos esto estáis situando vamos a hacer sorteos de enunciados para ya sepáis más o menos que habéis de meterle mano es el momento ahora de que si alguien tiene la predicción cuando vamos a hacer el sorteo me pasaré uno por uno un sobre con papelitos y yo para tocar algo si alguien tiene la predicción tiene que elegirlo ya cuando hayamos ese sorteo os dejo intercambiar cartas en un momento dado decir oye te cambio esta por esta si ponéis de acuerdo entre vosotros yo no me protesto pero hoy se cierra hoy se cierra y apechugamos con lo que nos ha tocado al final ¿entendéis? ¿no? no tengáis miedo es decir normalmente cuesta horas hay que meterse vais a aprender un montón pero lo vais a resolver ¿eh? y aparte es la vida real es decir tampoco es tan especialito luego vas a ir a cualquier sitio y te van a poner cualquier cosa ¿eh? vale entonces os tengo que dar tal slack porque tenemos un grupo ahí para ya pues todas las problemáticas podemos hablar ¿vale? y tenemos dos sprints vamos a hacer solamente dos sprints el primero es el que tenemos que hacer el interfaz de usuario el angular la parte angular tenemos que tenerla cerrada pero yo quiero ver que habéis entendido el enunciado y siempre viendo vuestros pantallazos entenderéis si lo habéis entendido ¿vale? entonces el primer sprint es este ese interfaz de usuario que no atacamos a ningún API solo es angular que haremos cuando va a atacar al API genera datos falsos y lo retomas como un mock para que yo vea que realmente los pinchazos va bien ¿vale? y este me tenéis que demandar a slack una petición de aceptación como lo habéis hecho con la pausa ¿acordáis? yo lo miro si veo algo raro os aviso oye no esto no es el un C70 si lo cambiamos porque aquí todavía tenemos un coste bajo porque ya cuando ya te metes a hacer el API los cambios son muy caros ¿vale? aquí todavía tendríamos un coste más bajo y este es el mejor lenguaje para hablar con el cliente el veros pinchazos si, si, esto es lo que yo quería ¿lo veis? y luego ya tenemos un segundo de sprint que es la práctica final ¿vale? un segundo de sprint